Bueno, hoy estamos aquí con este puzle que es un pentahedro, un pentahedro estándar y vamos a ver cómo se resuelve. Es el más sencillo de todos primero porque quería ver qué tal estaban estos puzles y según las piezas circulares que tenga, tipo crazy que tienen por el centro de las caras, pues hay distintos planetas. He hecho planetas y se va complicando supongo. El que traigo aquí es este, que es el estándar. Lo cogí sin pegatinas para que no se me despeguen y bueno, está bien. Esto gira así a través de sus... los ejes son las puntas estas y los movimientos posibles no tienen mucho misterio porque en el eje vertical, poniéndolo así de esta manera, aquí son giros de 180 grados a través de las puntas estas, estos son sus ejes. No se puede girar así, 90 grados y en sus... en su forma horizontal, sí que giran de esta manera cada uno de los tres vértices. Vale, para hacer un giro completo, hay que hacerlo tres veces por cada una de las puntas. Vale, entonces vamos a... vamos a resolverlo. Vamos a ver qué tal y a ver cómo se resuelve. Bueno, mezclado tiene más o menos esta forma y para empezar a... para empezar a resolverlo vamos a resolver el primero. Vamos a colocar todos los colores aquí. Automáticamente, una vez que hemos colocado todos los colores aquí, la capa de abajo se nos coloca automáticamente. Y luego resolveremos el resto de las piezas. Hay que darse cuenta en las dos caras, tanto arriba como abajo, tenemos esta pieza que puede ser considerada como un centro, que es la que tenemos que colocar primero. Entonces, hay que tenerlo siempre en cuenta. En la parte lateral, las caras laterales, no tienen esta pieza. Además, se conforman... se forman de tres piezas y su especie de centro es esto. Bueno, vamos a empezar. Vamos a resolver, por ejemplo, la cara... la parte esta amarilla. Si se resuelve muy intuitivamente, esto pueden ser una especie de arista y estos serían los vértices. Vamos a ver, con esta arista iría este vértice de aquí. Vale, no va aquí, lo ponemos en el otro lado y al subirlo, ya tenemos estas dos piezas. Vamos a ver, a colocar aquí... vamos a colocar aquí otra, esta. Nos da la continuidad. Aquí vendría el blanco, entonces sería un amarillo blanco que lo tendremos que tener abajo. O está abajo o está arriba. Está aquí abajo. ¿Cómo lo colocamos aquí? Esto es muy sencillo. Apartamos. Como os he dicho, está involucrado el centro. Esta pieza pequeña. Lo bajamos aquí. Ponemos el blanco en el sitio que corresponde y al levantarlo, echarlo al otro lado. ¿Vale? Ya lo tenemos colocado. Para no perder la pieza hasta el centro. Hemos colocado este. Hemos colocado este. Y vamos haciendo por continuidad, nos quedará esta línea de aquí. En este momento que tenemos esta línea de aquí, vamos a simplemente a seguir poniendo las piezas correspondientes. Esta de aquí, este vértice, vendría aquí, al otro lado. ¿Vale? Vale, ya lo tenemos. Se nos va acercando y nos quedan esta hilera de aquí. ¿Cómo terminamos de poner la capa de arriba? Pues... hay que juntar estas tres piezas. Para ello, lo primero que tendremos que hacer... ¿Veis? Tenemos esta aquí. Esta ya está colocada en su sitio. Y estas dos, que están aquí y aquí, están descasadas. ¿Cómo lo hacemos? Pues... Primero juntamos con un par, un par de ellas, una arista con su vértice. Sería este de aquí. Para ello, venimos y ponemos esta pieza al lado, que está descasada. Y esta, que es la carista correspondiente, la vamos a juntar con esta. Tener en cuenta que esto está aquí descasado. Bajamos esta parte aquí y ya tenemos las dos piezas. Ahora venimos arriba y ya tendremos las dos puestas. ¿De acuerdo? Solo nos queda poner este vértice en su sitio. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues igual que antes. Tendremos que emparejar estas dos con esta, a través de esta línea. Para ello, vamos a poner estas dos piezas, pero en vez de en este lado, en este otro. Para ello, lo bajamos aquí, en su sitio. Y esta que está aquí, tendrá que estar colocada en el otro lado. Lo bajamos aquí sin perder estas dos que ya tenemos juntas. Y la pondremos aquí. No. Deshacemos aquí la parte de esta. No nos vale. Entonces, para no perder esto, lo traemos aquí al otro lado, aquí en este lado y aquí. La traemos a este otro lado de aquí. Y la ponemos aquí. ¿Veis? Perdón. Tenemos que tener esta situación. Esta, sin perder, sin perder estas dos, que ya tenemos juntas, ponerlas, poner el vértice que queramos colocar, junto con un color que no sea el suyo. No en esta posición, que sería el suyo, sino en esta. Ahora venimos aquí y ya podemos bajar automáticamente. Se nos han juntado las tres. Volvemos a poner y la colocamos en su sitio. De esta manera, ya tenemos la primera capa hecha, correctamente hecha. ¿Vale? ¿Vale? Y, por ser giros de 180 grados, automáticamente la capa de abajo la tenemos bien colocada. Aunque no están realmente todas las piezas donde deberían de estar. Entonces, esto va a ser nuestro primer paso. ¿Correcto? Bueno, el siguiente paso va a ser colocar correctamente estas piezas. Siempre se nos van a dar dos casos. Dos casos en los que los vértices siempre están bien colocados. Si vamos girando en la posición que estemos, los vértices siempre están colocados. Y puede que tengamos de los laterales estos de aquí, una, ninguna o las tres piezas bien colocadas. Si tenemos las tres piezas, estas aristas bien colocadas, está solucionado. Ya tenemos, esto es nuestro objetivo, colocar estas tres. Si tenemos una, repetiremos el algoritmo una vez y ya lo tendremos. Y si no tenemos ninguna, como es este caso, vamos a repetir el algoritmo dos veces para que lo veáis. El tema es lo siguiente, y el movimiento es un poco largo pero no es complicado. Es, dada esta fila que tenemos aquí, la sacamos y metemos estas piezas de otra manera. Moviendo los vértices adecuados. Esta se queda la fija y los que se intercambian son estas dos piezas. Vamos a ver. Bajamos aquí. Tiramos hacia un lado. ¿Vale? Hay que seguir dónde va esto, dónde va esta línea. La ponemos en su sitio. ¿Vale? Recordad que está mal. Ponemos esta aquí. ¿Vale? La ponemos en su sitio. ¿Vale? Apartamos otra vez. Bajamos esto aquí. Ponemos esto. Y la volvemos a subir a su sitio. Ahora, que ya hemos hecho este movimiento, volvemos a meter esto en su correspondiente lugar. ¿Vale? Volvemos a traer esta aquí y la ponemos en el otro lado. Una vez que está en el otro lado, ya la juntamos. Volvemos a tener la cara esta de aquí y hemos conseguido una pieza aquí debajo que ya esté correctamente colocada. La veis. Esta está correcta. Esta está mal y esta está mal. Hay que intercambiarlas. ¿Vale? Volvemos a repetir. Dejamos la pieza correcta en el lateral que vamos a jugar con este de aquí. Y vamos a hacer otra vez el movimiento. Lo movemos aquí. ¿Vale? Apartamos hacia un lado y la volvemos a subir a su sitio. Lo traemos aquí. Y subimos arriba. Ahora apartamos hacia un lado o hacia otro igual me da. Hacia un lado o hacia otro. Bajamos. Y ahora es cuando la volvemos a meter. ¿Vale? Una vez en esta posición, como antes, ¿qué debemos hacer? Vamos a meterlas en su sitio. Venimos aquí y esta amarilla la ponemos aquí para colocarla junto con esta otra vez. Y ahora, al meter esta fila en su sitio, seguimos teniendo colocado esto y ya tenemos la parte de abajo. ¿Veis? Una vez resuelta la cara de arriba y resuelta la cara de abajo y ordenada, solo nos queda la parte central que vamos a resolver ahora y no tiene ningún misterio. Bueno, para la cara central, pues lo único que vamos a hacer van a ser movimientos de 180 grados. Giraremos la cara central y volveremos a recuperar para no deshacer la parte de arriba y la parte de abajo. ¿Cómo los hacemos? Pues con cuidado para mezclarlos. Para que no se nos vayan. Si lo hacemos un número determinado de veces, seguro que nos va a salir. Y si no, cambiamos un movimiento y nos sale. No tiene ningún misterio. Giro. Giro aquí. Y giro. ¿Veis? No hemos deshecho de arriba y abajo hemos conseguido que se cambien las piezas. ¿Vale? Movemos otro movimiento y volvemos a repetir. Giro. Cambio. Y vuelvo a girar. ¿Veis? Siempre con este movimiento conseguimos que no se nos deshaganar la parte de arriba y la parte de abajo y vamos intercambiando las piezas, los vértices estos, para adecuarlos con los centros. Repetimos otra vez. Como vemos. ¿Veis? Si al segundo o tercer movimiento no se ha movido, echamos para atrás, cambiamos de orientación y lo hacemos otra vez más. ¿Veis? Haciéndolo adecuadamente, un número de pasos conseguimos que se oriente, que se coloquen los vértices que están mal colocados en sus sitios. Y esto no tiene más misterio. Hay un par de algoritmos por ahí, pero yo la verdad no les he encontrado mucha utilidad que nos cambian estas dos piezas de aquí. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Nos dejan todo el cubo igual y nos intercambian estas de aquí. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Veis? La verdad que este, el método que os he contado más intuitivamente, pues a mi me parece más sencillo que andar contando y haciendo algoritmos y viendo intuitivamente cómo se mueven. Y igual que lo del tema de los laterales estos que os he dicho del algoritmo este lateral, que al cabo de un número de pasos pues hacemos cosas como estas. ¿Vale? Y no tiene, no tiene más misterio. Puede que, que me compre los, los otros planetas. ¿Veis? Seguimos haciéndolo. Tres veces, seis veces. ¿Vale? Hasta que se ordena. Tiene ciclo de detrás. Puede que me compre los otros planetas, los crazy estos. El cubo que está chulo, se mueve perfecto y bueno, está bien para corrupción y para entretenerse un rato. Tampoco, tampoco es la muerte. Espero que os haya gustado. Gracias por verlo.